A su lado la pena bebé que yo quiero sentir tu piel Me gusta ver, me gusta observar Como tu piel se enchina cuando a mi lado estas Nena hola, porque tan sola Vamos te invito a volar Con esos besos que nos descontrolan Conmigo lo que era y lo que te espera Si conmigo te fueras lo que no con cualquiera Caminemos sin sentido, exploremos rombos desconocidos Nos queremos, no complementemos Así entendemos el distinto pensar de nuestro cerebro Es el momento, siente encierta darte un beso violento Me tienes aquí, me encuentro Entrégame en tu mente mami, no solo tu cuerpo Seamos buenos siendo el mal ejemplo Criemos cuervos, una relación de enfermos Estas oraciones quiero rezar en tu templo Me gusta baby, tenerte a mi lado A este loquito lo tienes bien motivado Me gustan tus sonrisas, me gustan tus abrazos Tu compañía es perfecta, quédate siempre a mi lado Traigo un poco de la chida, nena no se me espante Disfrutemos el momento, disfrutemos de este viaje Tu mi fiel acompañante que me quiere como soy Aunque no contenga Mary y el otro en tu corazón Pensamientos en mi mente, que no se detienen De saber que otro vato en su cama a ti te tiene Pero como dicen las morras van y vienen No seas inconsciente, grábalo siempre en tu mente Esto es como ruleta rusa Sobres ahora entiendes, puto ponte trucha Porque hasta el más pendejo le quita la blusa Puro bla bla bla, foto aquí no hay excusas A su lado la pena bebé que yo quiero sentir tu piel Me gusta ver, me gusta observar Como tu piel se enchina cuando a mi lado estás Oye, es Mr. Lyric Y el pinche huevo, pa' que me escuches bro El Godine 987 CL Flow, CL Flow, HR Reports, CL Flow Para las beautiful ladies de toda la isla de Cozumel